Simple, sencillo, con mucha pasión, con mucha euforia y recordando a los 30.000 desaparecidos. Y acá en este sector recordamos a Julio Echovar, que es un vecino que había arribado hace pocos años a Bolsón y que fue secuestrado por las fuerzas militares. Usted recién en sus palabras, cuando se hizo la entrega, hablaba de que lo conoció personalmente. Sí, personalmente al compañero Echovar, intercambié en varias oportunidades, a pesar de que estábamos bajo el sistema dictatorial, intercambié charlas políticas y a medida que iba pasando el tiempo, nos íbamos haciendo cada vez más afectivas las charlas que teníamos. Y realmente cuando me enteré que había sucedido la desaparición de Julio, me conmovió, me puse muy mal y estuve varios días complicado analizando, porque Bolsón en esa época no había medio, no había nada, así que nos enteramos dos o tres días después por algún vecino que nos comentó. Y realmente te sentías indignado porque no sabías cuál era el motivo de la desaparición. Y todo el aparato que se prestaba también para que esas cosas ocurran, del cual muchos fueron cómplices. Sí, sí. Yo hoy en el discurso donde instalamos el mural, decía que acá hubo complicidad de la civilidad, como lo reafirmaba el profesor José María Méndez. Y nosotros no tenemos que hacer una autocrítica y reflexionar profundamente porque hay que ser cuidadosos de los manejos estos políticos que se instrumentan, porque terminás siendo funcional a prácticas que por ahí vos después te arrepentís. Creo que también ahora la gente tiene mucho más información y creo que no vamos a ser funcional, a pesar de que hay mucha gente que por el hecho de estar en contra de este gobierno por ahí y no tener elementos y argumentos como para proponer las diferencias y ser alternativas políticamente, fomentan el golpismo permanentemente. Pero creo que no están dadas las condiciones, la gente ha crecido, hemos madurado como sociedad y yo estoy convencido de que no va a haber otro intento y si hay, va a ser totalmente rechazado por la comunidad. Bueno, usted mencionaba también que el mural tuvo alguna cuestión por parte del Consejo Deliberante que no aprobó que se realice, que se pinte. Yo creo que hay una cierta animosidad en todo el ámbito político, entonces se mezcla todo y esto que debería ser una cuestión que sale por unanimidad, porque creo que en ese aspecto la gente que... creo que no debería haber nadie en contra, más viniendo desde el propio sistema, desde el sistema democrático. Creo que nadie se opondría a la construcción de un mural memorando una fecha tan dura para los argentinos como la que estamos conmemorando hoy. El argumento era que no es un edificio, que es un edificio histórico. Cosa que no es real, cosa que no es verdadera, entonces teniendo en cuenta eso, a mí me llevó a tomar una decisión en contra de este pase a comisión y hacer pasar la fecha como una cuestión meramente común. Entonces tomé la decisión mediante una resolución, porque es patrimonio del municipio, de autorizar la confección del mural.